Para mi Bolivia ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué he regresado? ¿Acaso no sabes que ya te he olvidado? Ahora me pides, me ruegas que vuelvas Yo te perdoné, que vuelva contigo No insistas, no, por favor, por culpa Tú sabes muy bien No insistas, no te das cuenta No, 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 no te perdonaré ¿Y cómo gozar? En Pokebar, nos olvidamos ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué he regresado? ¿Acaso no sabes que ya te he olvidado? Ahora me pides, me ruegas que vuelvas Yo te perdoné, que vuelva contigo No insistas, no, por favor, por culpa Tú sabes muy bien No insistas, no te das cuenta No, 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 no te perdonaré Amorcito 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 ¿Por qué te burlas de mí? Pero no insistas No insistas, no, por favor, por tu cucha, sabes muy bien No insistas, no te das cuenta, no, 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 no te perdonaré Y nos vemos Brasil, Argentina, Chile, Perú y todo Bolivia Internacional ¡Garizor! ¡Ey, ey, 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 son!